Al Vasconia le queda menos camino por recorrer para lograr la primera plaza del grupo que otorga el privilegio de jugar los cuartos de final con el factor cancha a favor. Los azulgranas cumplieron y vencieron sin excesivos problemas a la unicaja. Una victoria en la que se vio a un caja laboral más regular que en otras jornadas, con más consistencia defensiva y fluidez en ataque. Cuatro triples consecutivos de los vasconistas anotados en el primer cuarto les dieron una cómoda ventaja con un 24-14 tras los primeros 10 minutos. El caja laboral se partió el pecho en defensa y esto le dio alas en labores ofensivas. Seguro, la defensa siempre ha tenido la confianza y muchas más posibles de jugar mucho más tranquilo en ataque, muchísimo más. La ventaja se mantuvo a favor del Vasconia y ambas escuadras se fueron a los vestuarios con un 40-31 en el marcador. En la reanudación, los de Ivanovi salieron más relajados y recibieron un parcial de 0-9 que igualó el choque a 40. A pesar de todo, el unicaja no consiguió colocarse por delante en el electrónico y un nuevo parcial vasconista de 11-2 devolvió la ventaja a los locales, con una diferencia que mantuvo hasta el final del choque. Lo hemos pasado mal un poquito pero aún quedaba mucho, entonces hemos tenido tranquilidad. Sabemos que ha quedado mucho partido, han sido dos minutitos que hemos tenido de bajón y creo que todos los demás hemos hecho un partido bastante serio, que el equipo ha definido bastante bien. Hemos ganado a los principales jugadores, sobre todo exteriores y creo que el equipo si sigue en esta línea vamos a más. El base brasileño cuajó uno de sus mejores partidos como vasconista. Anotó 18 puntos, capturó 6 rebotes, repartió 5 asistencias y recuperó 3 balones para un total de 30 puntos de valoración que le valieron para ser el mejor jugador de la jornada de Euroliga. Contento, contento que pueda estar ayudando el equipo y espero que siga así. Cosas así en el baloncesto, yo creo que mucha gente a veces critica pero no sabe lo cuanto duro que es jugar, ¿no? Cuando estás en el campo que el baloncesto hoy, sobre todo a nivel europeo, pues está muy igualado y que pues no hay equipos fáciles, sobre todo cuando vas a jugar fuera de casa es muy complicado y bueno, se ve que cualquier equipo puede perder, que pues el Limpiacos se ha perdido en casa con Fernet Bache, que el Panatinaikos se ha perdido en casa con estos ayer, así que todo puede pasar, sabemos que es muy difícil, que es muy igualado y el que puede ser un poquito más regular pues termina primero, espero que podamos ser nosotros. A falta de la última jornada, Panatinaikos, Caja Laboral y Lietu Borritas están empatados en la primera plaza del grupo, igualdad que se romperá la próxima semana con el encuentro entre el equipo lituano y el Basconia. Si los gastristarras vencen en Vilnius, serán primeros de grupo y se enfrentarán al Maccabi de Tel Aviv con el factor cancha a favor. Antes de este encuentro, el Caja Laboral tiene una difícil papeleta en la Liga CB con la visita al Riga al Barcelona en el Palau, una cancha que trae buenos recuerdos a los alaveses. Pues por supuesto, es un rival que nos conocemos bastante bien y que pues en la Copa nos ha dado un repaso, han jugado bastante bien y que bueno, ahora vamos ahí a jugar en su campo, espero que podamos tener un poquito de las memorias del año pasado e intentar volver a ganar desde ahí en el Palau.